Bien, súplica muy grande, cuando entren acá a la meta, tienen que levantar la mano, las dos manos, por favor el que entre, el que va entrando va levantando las manos, porque nosotros tenemos que controlar, así es de que les deseamos a todas buena suerte, por favor. O sea que en este momento solo se van a quedar para la salida las señoritas de 12 a 15, los demás se pueden acceder, por favor, para atrás, por favor, solo se quedan las señoritas, los demás hacia atrás, por favor, solo se quedan las señoritas de la primera categoría, de 12 a 15. Para dar el banderado de salida, lo va a dar, le vamos a dar, dice el honor, al profesor distinguido de media, al licenciado Orlando, para que dé la salida de esta categoría. Así es de que, vamos a ver quién es la que gana, que aguante, y la que no aguante, por favor, se queda, se queda ahí descansando, si alguno se siente enfermo, por ahí va a estar la ambulancia, para llevárselo a los hospitales, no tenga pena. Bueno, vamos a seguir con las informaciones, pero antes vamos a dejar el tiempo a Bantrao, que está entre nosotros.